¡Tapad bien ese cristal! ¡Que no se vea nada! ¡Nadie va a volver a dispararme! ¿Querrás decir dispararnos? ¿Qué les ha pasado? No lo sé, pero hablaste con Missy cuando salieron. No me dijo nada. ¡Eh, tú! ¡No es la hora del descanso! ¡Ya leerás el periódico luego! ¡Vamos! Pensé que empezabas a convencerle antes con lo que hizo su amigo parecía dispuesto a rendirse. Hasta que le dispararon. Sí. Supongo que ahora depende de nosotros, ¿no? Hay que pensar en cómo acabar con esto. ¿Qué sitio más curioso para hablar? Ahora tenemos que ser cuidadosos. Bien. ¿Qué te pasa? He ido a ver a Lucas. ¿Por qué? Fue él quien envió la nota de que nos vigilaban. ¿Por qué iba a hacer eso? Solo se me ocurre una razón. Hay alguien implicado en el robo y quería avisarle. ¿Uno de nosotros? No, yo no. No puedo creerlo. Imposible. ¿Y por qué el FBI nos pone micrófonos? Obviamente tiene que haber otra razón. ¿Y el dinero desaparecido? ¿Qué pasa? Si se guardó dentro. Solo alguien que trabajara en el banco podría cogerlo. ¿Por qué me cuentas esto? Sabían demasiado. ¿Cómo desactivar las cámaras cuando estaría llena la caja fuerte? ¿Cómo era el banco? Alguien les tuvo que dar esa información. ¿Y tú estás señalándome a mí? ¿Es eso lo que estás haciendo? No, estoy hablando contigo porque soy tu amigo. Si sabes cualquier cosa sobre esto, lo que sea, deberías decírmelo. Bienvenidos de nuevo a Counterpart. Soy Jill Morrow y con nosotros está el héroe del atraco al banco, Fidelity Republic, Egan Foote. Y también el antiguo negociador de secuestros del FBI, Gavin Dunn, que ha escrito un nuevo libro titulado Primordial en la línea de fuego. Gavin, Egan, bienvenido. Es un placer, Jill. Bien, Gavin. En su libro habla de sus experiencias resolviendo situaciones con rehenes. Y antes del programa ha mencionado que el atraco al Fidelity Republic fue como una pesadilla para cualquier negociador. ¿Qué quería decir con eso? Había muchos factores a tener en cuenta por los agentes, tanto los atracadores como varios ejemplos de lo que denomino en mi libro síndrome del dedo nervioso, el policía que estaba allí, por ejemplo. Se llama Nick Cabano y no tenía el dedo nervioso. Dígame, ¿por qué puede causar problemas un policía? Los policías están adiestrados para actuar, pero según mi experiencia no es deseable que los rehenes traten de solucionar la situación. Tenía cosas en qué pensar. Has faltado dos turnos y nos falta personal. Lo sé y lo siento mucho, Morin. No volverá a pasar. Está bien. Coge a la señora Torres y el caso de los quemados. ¿No trabajaste con Tyler Reed? ¿Tyler ha vuelto? Sí, el cáncer se extiende. El doctor Marshall recomienda un protocolo para un tratamiento basado en angiostáticos. Hablaré con su familia. Bien, y Lizzie, si vas a faltar por motivos personales, debes avisarme con tiempo. Ya está todo solucionado. Hola. Supongo que vienes a ver a Jeremy. No, he venido a verte a ti. Oye, ahora mismo estoy demasiado ocupada. Lizzie, por favor, escúchame. Yo no pretendía que pasara esto. Tienes que creerme. Espera. Y si los agentes de fuera nos hubieran hecho caso... El problema fue que les hicieron caso. La ayudante del fiscal, la señorita Hale, le dijo al grupo de asalto que no entraran. El secuestro podría haber acabado mucho antes. Y habríamos muerto todos los rehenes. No de haberlo hecho bien, señor Foote. Tengo 26 años de experiencia en eso. ¿Y cuántas veces lo ha estado usted? ¿Cómo dice? Secuestrado. Porque yo tengo 52 horas de experiencia en eso. Y me molesta mucho lo que dice. Usted no sabe cómo eran las cosas allí, porque no estuvo allí dentro. Yo sí. Dejemos el secuestro de... Lizzie, yo no quería hacerte daño. Quiero que lo sepas. Nadie quiere hacer daño nunca a nadie, Franny. Pero es así. Bueno, principalmente por la cultura mediática, aunque también los actores... Sí. ¿Has hablado con Malcolm? Sí. Nick, ya hemos pasado por esto una vez con Eva. Ahora confiaré en mi instinto. ¿Y qué te dice? Que no podemos ser nosotros. Un empleado del banco puede ser, un cajero, un administrador, pero no los que estuvimos allí. ¿Y por qué nos vigilan? No lo sé. Bueno, yo tampoco, pero voy a averiguarlo. ¿Qué está haciendo ahora? Por ejemplo, usted se introdujo un arma en el banco. Y acepto mi responsabilidad, como siempre, pero eso no nos convierte en culpables. Nosotros éramos los rehenes, señor. ¿Y ahora qué ocurre? Que un entendido desinformado nos culpe a nosotros. Hay agentes del FBI que nos siguen, nos vigilan, ponen micros en nuestras casas, como si viviéramos en un estado policial... Un momento, Igan, espere. ¿Está diciendo que el FBI les ha puesto micrófonos? Bueno, no. No debería haberlo dicho. No, eso no importa. Lo importante es que... ¿Usted y los demás rehenes son vigilados por el FBI? ¿Igan? Lo siento. Lo siento. No tengo nada más que decir. No se vayan. Ahora de ahí. Megan, soy Nick. Llámame. Y no hables con nadie más. Mónica Turner, del Times. Dice que es urgente. Coge el mensaje. Esto nos va a complicar las cosas. Corre, Robert. Ahí está. Señor Jones, señor Jones. ¿Sabe usted que el FBI acaba de hacer unas declaraciones confirmando que están realizando una investigación acerca de un posible cómplice del atraco al banco? ¿Qué? ¿Algún comentario, señor? No. No, sin comentarios. Hola, Nick. ¿Qué pasa? ¿Tú no vas a la tele? Necesito un favor. Por si no lo has notado, hoy estamos muy liados. ¿Sabías que os vigilaban? Sí. Gracias por decírmelo. ¿Y ahora quieres que yo haga algo por ti? Sí. Necesito ver el expediente de pruebas del robo. Olvídalo. El caso era tuyo, Bartek. ¿Tienes acceso, yo no? No, es imposible. Con todo este escándalo por lo del FBI, los jefes se mueren de miedo por lo del posible infiltrado. Vamos a reabrir el caso. Yo sé cosas de esas personas que tú nunca sabrás. Enséñame lo que hay. Tal vez yo vea algo que tú no ves. Eso no va a pasar. Ayúdame y yo te ayudo. ¿Qué tienes? Tomás, a mi despacho. La declaración del FBI es solo el principio. Falta dinero del banco. ¿Cuánto? Doscientos de los grandes de lo que se querían llevar. El banco lo sabe, pero el FBI no nos ha dicho nada. ¿Cómo lo sabes? Confía en mí. Si me das acceso a ese expediente, lo que yo averigüe te lo diré y tú te llevarás el mérito. Veré qué puedo hacer. Hay agentes del FBI que nos siguen, nos vigilan, ponen micros en nuestras casas como si viviéramos... Increíble. ¿Creen que uno de nosotros estuvo implicado? No sé qué es más raro. Si eso o que Higa lo cuente. Seguro que tuvo alguna razón. ¿Has hablado con Liz y ya? No, no tengo ni idea de qué decirle ahora mismo. Antes pasé por su planta y no quiere saber nada de mí. Lógico, ella solo habla cuando lo tiene apuntado en su agenda. ¿Diga? Sí. ¿Quiere...? De acuerdo. Allí estaré. ¿Era la policía? ¿Quieren hablar conmigo de todo esto?